Tranquilos, yo quisiera hacer una pequeña puntualización antes de que salga al escenario por motivos que ustedes conozcan ya que nuestra televisión está aquí y que bueno, todo el escenario debe permanecer encendido y las distintas agrupaciones que hoy han pasado por aquí también han sacrificado de alguna manera en la presentación que dicho sea de paso no puntúa para la calificación de cada una de ellas pero que ha tenido que sacrificar precisamente momentos importantes de su presentación en cuanto a la luminotecnia se refiere esta agrupación y no hacemos excepción de ninguna clase pero sí queremos explicarlo para que ustedes lo sepan ellos van a salir haciendo un pasacalle y no su habitual presentación ya que ellos van a hacer una presentación con el fuego de luces dicho esto, vamos a decir que se presenta ante nuestro escenario la Chirigota de Cádiz, los Llaveros Solitarios con ustedes la actuación de la Chirigota sin presentación, los Llameros Solitarios la Chirigota de Cádiz, los Llameros Solitarios en la Maschinería ¡Vamos! ¡Vamos! Los pasados carnavales al presidente González le dieron un buen consejo que llevara con decencia y con honor la presidencia si quiera llegar a Diego. El poder corrompe al mundo y convierte en un segundo el malvado al hombre bueno. Tan honrado, un extraño lo pervierte y a los perritos de siempre le ponen collares nuevos. No entiendo cómo se juega con las medidas y presupuestos. Comprendo que no es mi tema pero ya pesan tanto impuestos. Si quieres que te respetes, no abrirte tanto nuestro cinturón. No voy a acusarte de que la bota te esté poniendo, pero sí que estás haciendo política de cañón. No te olvides nunca que los obreros somos civiles, no queremos más misiles. La cantidad de armamento no es necesaria para medir el progreso en la nación. De höja comunes no es dificultad. Subtitulado por Jnkoil Sousavi ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! 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 La Boda de la Pantoja 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 La Boda de la Pantoja